De horizontes azules, dejo lo sólido atrás. Mi dignidad cae al agua, cerca del fondo del mar, monto en mi barca hinchada. No sé cuántos llegarán, el miedo y el frío me abrazan. Y oprimido solo buscó libertad. Yo luché y no gané, busqué la forma de salir de aquí. Sobrevivir, pero no fue tan fácil para mí poder vivir. Con mi vida la de la oscuridad llega ya. El agua se monta al barcón y pienso que este mar nos enluirá. ¿Qué injusta ha sido esta vida? Yo que siempre quise luchar. Veo que el mundo está solo, no escucha ritos del mar. Yo luché y no gané, busqué la forma de salir de aquí. Sobrevivir, pero no fue tan fácil para mí. Poder vivir. Yo luché y no gané, busqué la forma de salir de aquí. Sobrevivir, pero no fue tan fácil para mí poder vivir. No. De la oportunidad. No. No. Milena. Seguirás. Milena.